Hola chicos y chicas, nuevo vídeo. Hoy traigo una novedad, vamos a hacer un maquillaje rescatando vieja gloria, vieja joya, cosas que hace años fueron lo más top del mercado, pero que a día de hoy han ido un poquito cayendo en el olvido. Entonces voy a hacer todo el rostro, todo con este tipo de productos, vamos a recordar viejos tiempos, algunos los pobres están ya que no pueden más, pero bueno, hay momentos desastre también. No me enrollo más, que os dejo con el paso a paso. Bueno, pues vamos a empezar. Yo voy a hidratación solamente en la cara, voy a corregir un poquito la zona de la ojera. El precorrector de Criolan, yo no sé vosotras, pero yo es de los primeros que cogí y de los que a lo largo de los años se han mantenido en el ranking de productos favoritos, a pesar de ser, pues, bastante antiguo en el mercado. Para la línea de agua voy a utilizar el lápiz Teddy y demás, no sé si lo recordáis, que es un cobre que se utilizaba, por lo menos yo antes lo utilizaba muchísimo, y es muy, muy bonito. Este incluso lo he utilizado ya también muchas veces de prebase, ¿vale? Prebase, ponerlo en todo el párpado móvil y difuminarlo hacia arriba, incluso dejándolo solo. Como prebase de sombra, me pasa lo mismo que con el precorrector de Criolan. Yo llevo años usando el paint Teddy y demás, que realmente es una sombra en crema, pero que yo la pongo debajo de la sombra y me funciona súper bien, ¿vale? Tanto con la sombra en polvo, la sombra en crema, cualquier cosilla. Os he hecho un corte antes poniéndome el lápiz de ojo, pero que tenía una pestaña dentro del párpado y sé que hay gente muy aprehensiva de ver esas cosas, entonces lo he quitado. Bueno, vamos con la sombra, pinceles míticos, dos, uno, siete de más, ¿vale? Y paleta mítica donde la haya, yo siempre que me pregunto a alguien, me quiero comprar una paleta que sea muy versátil, me sirva para prácticamente todo, por muchos años que pasen, yo siempre recomiendo la Chocolate Bar de Too Faced. Es una reliquia, pero es una maravilla, ¿vale? Aquí está la mía, la mía tiene ya un tiempecito, sigue oliendo a chocolate, no tanto como al principio, pero ahí está comportándose como una campeona. Vamos a coger, porque no sé si os recordáis, esta paleta tiene dos sombras muy muy grandes, que es esta de aquí, que es vainilla mate, y esta de aquí, que es así como con más brillito, que se puede usar también como iluminador. Entonces voy a coger la vainilla mate y la voy a aplicar por toda la zona del párpado fijo con el 217 de más, que era un combo brutal. Voy ahora con esta, ¿vale? Mil chocolate, que voy a aplicarla en la cuenca, hacia arriba. Sigo con el mismo pincel. Paso ahora a semi-sweep, que es esta también que es un más de un poquito más oscuro y sigo intensificando la cuenca. Tenía pensado centrarme en los marrones, pero es que esta paleta da bastante huevo, porque tiene marrones, tiene moraditos, así tono vino, y tiene también algún que otro verdoso. Entonces me voy a centrar en los moraditos, ¿vale? Voy a coger Cherry Cordial, que es esta de aquí, y ya con un pincel de vengua de gato planito la voy a aplicar en la uve externa. Fijaos la buena pigmentación que tiene, a pesar de los años que tiene ya, ¿eh? Voy a rellenar ahora la zona que falta con amaretto, que es también una de las más bonitas de la paleta. Y ahora con el dedo voy a coger esta que es Black Forest Truffle, y la voy a poner encima. Esta está rara, ¿vale? Hace como... no sé, una cosa muy rara, como granulito. No sé, una cosa muy rara, como granulito. Como que se deshace. Voy a poner también, porque si no reviento, un poquito de marzipan en la parte interna, ¿vale? del párpado móvil. Voy a difuminar un poquito. En la parte inferior de las pestañas voy a poner también semi-sweet, pero si voy a poner encima un poquito de esta, que es a un chocolate. Voy a difuminar un poquito por aquí. Estoy un poquito espesa, pero es que he estado de vacaciones y llevo prácticamente dos semanas sin maquillarme. Bueno, ya no se portan muy muy bien las sombras, pero bueno, he hecho lo que he podido. ¿Quién se acuerda de esto? La famosa base en este de Bobbi Brown. No me acuerdo ni de cómo se llama, ¿vale? Yo tengo el tono, el tres y medio... Se me ha suicidado. Voy a cogerla. Bueno, ya está solucionada. Espero que no se me caiga la cara al usarla, porque ya tiene ya tu tiempo, pero ahora me voy a desmaquillar en cuanto termine. No sé si acordáis, como siempre decía a Parichi, había que hacerse así franjas como un indio. Voy con miedo porque se me va a caer otra vez. ¡Ay, que se va! ¡Ay! Voy con más cuidado todavía. Y ahora cinco puntos a quien me diga con qué brocha se aplica esta base. La pelirroquita de Bobbi, el combo perfecto. Bueno, era el combo perfecto. A mí ya después, a mi vida, llegaron bastantes bases que me gustaban más que esta. De hecho, esta en ese momento me parecía una delicia, pero luego ya con el tiempo se me hizo un poquito como plastón, ¿vale? De hecho, creo que me queda incluso un poco clarita. Y era el toque a rastro, toque a rastro, para difuminarla bien. Tiene una cobertura bastante buena. Queda mate, ¿vale? El glue no lleva. Y aguanta también muy bien el paso de la hora. O aguantaba, ¿vale? Pues esto ya no creo yo que esté en un estado muy óptimo. Bueno, vamos con el corrector. El corrector para mí, el clásico de todos los tiempos, el que a día de hoy sigue siendo mi favorito, pero ya está descatalogado. Que es el Ultra HD de Make Up For Ever, versión antigua. Y del que todavía me quedan restos, ¿vale? Yo lo tengo aquí, como siempre os digo, en el tarrito este de Sephora. Y este corrector para mí fue un gran descubrimiento. Tenéis por ahí atrás, años atrás, muchos vídeos probando correctores. Y una vez que encontré este, ya eran vídeos poniéndolo a prueba contra este. A ver si alguno lo superaba. Y probé muchísimo, pero ninguno logró superarlo. Pero me lo quitaron del mercado. Bueno, voy a difuminarlo. La brochita la veréis por ahí en un vídeo de compra. Esto no es una vieja gloria, esto es una nueva maravilla. Y es la Jumbo Concealer de Sonia G. Que la pedí el otro día a Beautilip. Bueno, lo difumino un poquito también por aquí abajo. Y vamos a sellarlo todo con otro clásico de la vida. Los polvos sueltos de Nass. No sé si lo habéis tenido, los preferíais compactos. Yo los compré sueltos hace ya tiempo también. A día de hoy los sigo usando, me gustan mucho. Porque matifican, no en exceso, pero matifican bastante bien. Y dejan una capa muy finita, ¿vale? Que no acartona ni nada. Y por supuesto. Esto de verdad hay que usarlo muchísimo, muchísimo. Para llegar a gastar un botio. Otro clásico. La Sheer Power de Bobbi Brown. Para sellar. Por lo menos para mí. Hoy la voy a liar, pero bien. Vamos con la máscara de pestañas, ¿vale? Máscara de pestañas. Otro clásico para mí. Que a día de hoy sigue siendo un favoritísimo. Es la Bel Air Dancer de Too Faced. Cuando llegó hubo un boom impresionante. Tenéis por ahí review y comparación también con otras máscaras. Y para mí esta y la de Benefit, la Rolela. Eran mis favoritas. De hecho, las combinaba las dos y me quedaban unos pestañoles de infarto. Esta aporta más volumen que la de Benefit. Pero la de Benefit como que peina y alarga mejor las pestañas. Entonces, claro, primero yo aportaba volumen con esta. Y luego con la de Benefit remataba la faena. Tengo aquí un pelillo. Vale, para las cejas otro gran clásico. Pero no lo tengo ahora mismo. Sería, a ver si lo digo, no me sale el nombre ahora mismo. De Benefit también, el de las cejas con cepillito. Que era así un tarrito y demás. Entonces, voy a coger que tengo aquí este lápiz. Que es de Benefit también. Que también fue un clásico. Lo que pasa es que a mí me gustaba más el cepillito. No me sale ahora mismo. Es algo de brow, pero no me acuerdo. Me acuerdo también... Essence tiene otro. Que era muy parecido. Cuando probé el de Essence ya no compré más el de Benefit. Mayormente porque valía 10 veces menos. Voy a peinarla un poquito. Bueno, seguimos con los clásicos de la vida. Quien no recuerda o quien no sigue teniendo los Chocolates Soleil de Too Faced. Cuando solamente existía un tono. Que ahora este es el tono, creo que el Medium. Y luego ya después sacaron el clarito y el oscuro, ¿vale? Yo tengo el Medium. Esto es una mini talla que me vino, no me acuerdo. Un set que compré de algo. He sido incapaz de gastarlo. Por más que lo he usado. Y siguen oliendo a chocolate, pero ya levemente. Y otro clásico, entre los clásicos. Mi queridísima brocha 135 de más. Que como siempre os digo, a mí me gusta. Para colorete, para el bronzer. Y si me apura, ilumino también con ella. Yo tengo la versión antigua. Que es la de pelo natural, ¿vale? Después la han lanzado en pelo artificial. Al mismo precio. Y no tiene nada que ver. De hecho, cuando hicieron el cambio. Recuerdo que fui a un par de Masterclass de estas de MAC. Y a pesar de haber cambiado la brocha, en la Masterclass te daban la antigua, la de pelo natural para usarla. Pero claro, luego si querías comprarla, tenía disponible la sintética. Bueno, pues... Chocolate Soleil me he puesto bien. Voy a poner un poquito por aquí. Vamos con el colorete. Colorete, para mí, el podium de todos los tiempos se lo llevan a... No sé si os acordáis cuando salieron los Dual Intensity. Yo tengo... Este me costó la vida encontrarlo porque fue una edición limitada. Cuando lo quería comprar ya no había. Tuve que ir buscando por muchos cortes ingleses hasta que encontré uno y me lo enviaron aquí. Y es el Sexual Content. Este tiene los dos productos que se pueden usar por separado o juntos. Se puede usar esta gama, la Dual Intensity, en seco o en mojado. Y es una auténtica maravilla. Me acuerdo que cuando me avisaron de que ya estaba, me iban a vacaciones y con todas las maletas en el coche y todo, quizá mi marido y al corte inglés a recoger mi colorete. Porque si no, no me iba tranquila. Yo los voy a usar los dos mezclados, ¿vale? Estos llevan brillitos, son satinadillos y aportan una luminosidad al rostro alucinante. Es una pena que hayan descatalogado este tipo de textura en nada. Espero que se vea bien. Me voy a poner un poco más, pero vamos, ya voy bien, ¿eh? Voy a limpiar bien la brochita porque también me voy a iluminar con ella. Y otro, yo creo que este, quien no lo haya tenido, raro es. El Medi-Dumanizer de Deval, ¿vale? Esto fue una bomba en su día. Un iluminador súper, súper potente. Había más de esta marca, creo que era otro Betty Lou y otro. Pero el bomba bomba era este. De hecho, este yo creo que fue el primero que me compré y no sabía muy bien todavía aplicar iluminador y me ponía, vamos, bien, bien de iluminador. ¿Veis? Está usando así la puntita de la brocha. Se puede difuminar bastante bien. Es que la potencia de esto de verdad es bastante extrema. Ya a raíz de probar este, se desató la locura en mí y compré unos cuantos más. No es el mismo, ¿no? Iluminadores ya en sí. Vamos con los labios. Otro, otro icónico. Estaba durando entre dos, entre Diva o Rebel, pero según me han quedado los ojos, va a ser Diva. ¿Vale? Diva además, lo mismo. Todo el mundo lo conoce. Esto pegó un bombazo en el mundo del maquillaje impresionante. Entonces voy a delinear el labio y me lo aplico también. Bueno, pues maquillaje terminado. Como veis, los viejos clásicos se siguen portando como auténticos campeones. En el caso de la sombra, de verdad, la sombra está más regular ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta la iniciativa esta de recatar productos antiguos, decídmelo por aquí, que caerá algún vídeo más. Y os invito a buscar mi review de la Chocolate Bar de, yo creo que ya hace cinco años o seis. Vaya el cambiazo de aquel entonces a hoy en día. Nada, yo ahí os lo dejo. Que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo, un besito.